Ahora le damos la bienvenida a la maestra Carla Mote, ella es historiadora y analista política. Maestra Carla Mote, bienvenida, muy buena tarde. ¿Qué podemos decir de lo que estamos viviendo? Sin lugar a dudas, histórico el asunto. Histórico totalmente, se trata de un momento crucial. Yo creo que hay nerviosismo en algunos sectores y pues no es para menos, estamos viviendo un proceso inédito en este 2023 rumbo a la elección que vamos a tener el siguiente año. Por primera ocasión tenemos procesos abiertos a la ciudadanía rumbo a la elección de quienes encabezarán, en este caso los rumbos de la nación. Y pues en ese sentido, tanto la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, como el otro, el Frente Amplio por México, pues hicieron sus propios intentos para tener una serie de mecanismos para elegir a quién coordinará sus trabajos. Y ha resultado un proceso interesantísimo en nuestra cultura política. Claro, maestra Carla Mote, buenas tardes. Le saludo a Leal Manza. Preguntarle, en ese sentido, ha habido en estas últimas horas, sin duda, momentos tensos, ríspidos, que han pues marcado también la última etapa de este proceso que han denominado histórico, que han marcado sin duda este proceso. A su lectura, ¿podría ser una ruptura no solamente de un aspirante, sino también al interior del partido? ¿O cómo podría digerir en este sentido el Partido Morena los momentos que está viviendo? Yo creo que todo proceso de sucesión siempre tiene consigo una cuestión de contraste, de posturas políticas, y esta pues obviamente no es la excepción. Sin embargo, yo matizaría un poco esta apreciación de poner por encima, digamos, lo que podrían considerarse conflictos o momentos ríspidos, como bien lo comentas, frente a esta otra opción que busca privilegiar la unidad. Desde mi punto de vista, Morena logró desplegar un proceso que, si bien se ha ya documentado y lo han explicado algunos líderes del partido, en particular me refiero a la secretaria general, Citlaly Hernández, quien ya explicó que sí se tuvieron algunas incidencias, pero no son significativas. En términos amplios del proceso que se llevó a cabo, se trató de hacer de la manera más transparente posible, además con peticiones de cada una de las personas que aspiraban a tener este cargo de coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación. Vemos también que se llevaron a cabo todas las etapas del proceso. En este momento, pues en que ya nos encontramos a unos minutos prácticamente de que se den los resultados por parte del presidente Mario Delgado, el presidente de Morena, pues lo que salta a la vista es la disconformidad de uno de los aspirantes, en este caso de Marcelo Ebrard. Pero me parece que, en perspectiva, es mucho más lo que se ha logrado con este proceso. Y bueno, el aspirante Ebrard está en su derecho y es legítimo que ponga sobre la mesa lo que él considera son algunas inconsistencias, pero yo no creo que eso sea dominante en este proceso. Perfecto. Pues maestra Carla Mote, un verdadero placer siempre contar con sus análisis. Mil gracias por estar con nosotros. El tiempo nos come, pero nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Gracias, maestra Carla Mote, historiadora y analista política.